Ejercicio matutino de cuarentena, estoy caminando por mi pasillo hasta la reja, ¿ves? Candado, no salgo y ejercicio, 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 ejercicio. Los mayores de 60 necesitamos movernos también, pero estamos dentro de casa. Ejercicio, 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 no es la cana, estoy, no hay nadie en la calle, muy bien por todos, es temprano, pero ejercicio, 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 cuarentena, 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 vamos todavía.